Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. Ya en la parte final de este conversatorio, entrevista con don Rodolfo Espinal, vámonos al aspecto de las maestrías de ceremonias, porque siendo humildemente un maestro de ceremonias que veo en el reflejo de la voz de Oro y de uno de los más, el más cualificado maestro de ceremonias del país, para mí, profesor, cada vez que subo a escena, pienso en usted, y eso me nutre con el cosquilleo que tengo del temor por dar lo mejor de mí para el auditorio. Hay un video ahí brevemente, señor director, vamos a ponerlo en el aire para que el profesor me corrija en el aire algo que hablamos fuera hace un tiempo cuando usted me dijo, envíame algo tuyo para recomendarte cuando yo no pueda hacer una maestría. Vamos a ver, señor director. Son palabras de nuestro presidente ya, de Amaprosado 2019-2021, el señor Wilton Tejera. En lo que recibe las felicitaciones de su distinguida esposa, entre otros distinguidos invitados especiales, amigos, mayoristas, vamos a continuar con ese fondo musical, señor director, pero saludar especialmente a una personalidad de la comunicación y del empresariado en la República Dominicana. LPF son las siglas de su empresa, Lenín Pacheco, y su distinguida esposa, Rita Hernández, que también nos ahorran con su presencia. Gracias por estar en este salón, Julián Antonio Parra, de la Asociación de Mayoristas de Provisiones de Santo Domingo. Su comentario. Excelente. Lograste una de las cosas que yo le corrijo mucho a los maestros de ceremonia, que es pedir el aplauso con tu voz, no pidiéndolo. Exacto. ¿No? El énfasis. Lo que estás diciendo, eso termina automáticamente en un aplauso como lo acabas de lograr. Eso es excelente. Además, tu expresión, tu utilización del lenguaje, que es excelente. Y tu figura, tu presencia, tu postura, todo eso está perfectamente bien. Eso es un compromiso ante usted, ícono de la maestría de ceremonia y la locución, que me haga esto en público en esta entrega de hoy viernes. Vamos ahora, señor director, con dos videos, mientras nosotros hacemos una mención, de esas experiencias suyas, de maestro de ceremonia de importantes eventos, que me permito compartir con nuestra amable ciberteleaudiencia ahora, como lo fue su maestría de ceremonia junto a don Elis Pérez, en Miss Universo 1977 en el país, que fue usted laboreado al hacer entrevistas para las candidatas en 6, 7 y 5 idiomas. Hay algunos videos, mientras ahí vemos las imágenes, y queremos que usted, encima de esas imágenes, comparta brevemente su mejor experiencia. Miss Universo 1977, junto a don Elis Pérez, y 2003 en los Juegos Panamericanos, junto a la primera dama de la maestría de ceremonia, la señorita Lisexel. Cómo no, esas fueron dos grandes experiencias, sobre todo aquella superproducción de Miss Universo, primera vez en el país, coordinado por Herminio Alberti, y teniendo a Elis Pérez como maestro de ceremonia. La parte mía fue de apoyo a la producción, conjuntamente con Nobel Alfonso y Giorgi Rodríguez. Ese trío nos trasladamos a varios sitios del país, junto con las reinas que participaron, para darle seguimiento y hacer entrevistas, presentar las actividades que realizaban las muchachas, y de los acompañantes, de los artistas que acompañaban el espectáculo. Fue una tremenda experiencia, fue una cosa que trascendió, tanto a nivel nacional como internacional, y fue comentado como uno de los aportes que se hicieron a la realización de Miss Universo en República Dominicana. Los Juegos Panamericanos, Santo Domingo 2003. Los Juegos Panamericanos, otra trascendental participación, conjuntamente con la transmisión de la visita del Papa República Dominicana. Creo que son los tres eventos más importantes en los cuales he participado. En este caso, con Lizeth Selman, en la presentación de todo lo que era la ceremonia de inauguración y de clausura de los Juegos Panamericanos, donde una vez más exhibí mis dotes de dominio de idiomas en Miss Universo. Efectivamente logré hacer una entrevista en 10 idiomas a 10 muchachas participantes, y ahí hay una anécdota sumamente interesante. Que también entrevisté a la participante japonesa, sin saber japonés. ¿Cómo lo hizo? Pero nos pusimos de acuerdo. Ok. Salud. Hay un poquito de agua ahí. Nos pusimos de acuerdo, y yo le hice las preguntas antes. Yo acababa de venir de Japón, donde había hecho un estudio por varios meses del idioma japonés, y tenía pues entonces el sonido en mi poder. Y entonces le hice las preguntas que ella me dijo que tenía que hacerle en su idioma, y ella me contestó en su idioma, y me dijo qué iba a decir. Y así entonces yo hice como que estaba traduciendo, pero realmente no entendí ni papa de lo que me dijo, sino que era previamente acordado. Ese fue el decimoprimer idioma. Fueron 11 idiomas en ese caso. En el de los Juegos Panamericanos, también entonces ahí hice la maestría de ceremonia tanto en inglés como en portugués, lo que llamó la atención de los productores del programa, que inclusive ofrecieron llevarme hacia Brasil para también hacer la interpretación allá, pero no llegamos a un acuerdo. No llegaron a un acuerdo. Tengo este detalle sorpresa para usted ya en la parte final, con uno de los más grandes locutores de la República Dominicana, que habla de usted de esta manera. Hola. Me han pedido que hable sobre mi distinguido amigo, hermano y gran colega locutor, Rodolfo Espinal. ¿Pero qué decir cuando a uno le preguntan por un hermano? Rodolfo es un gran profesional de la locución a nivel nacional e internacional. Es un políglota, habla siete idiomas, es un gran micrófono de oro del Círculo de Locutores Dominicanos, es un pasado presidente del Círculo de Locutores Dominicanos, pero sobre todo, es un gran ser humano, a quien yo admiro y respeto como mi maestro y como mi amigo. Rodolfo Espinal debe servir de ejemplo para las nuevas generaciones de la locución a nivel de la República Dominicana, porque es un maestro, tiene mucho todavía que aportar y que enseñar y tiene más de 50 años ejerciendo la locución en nuestro país y a nivel internacional. Yo creo que Rodolfo Espinal se merece todo lo que ha conseguido y todavía falta mucho, porque hay que reconocerle esa gran trayectoria que ha tenido en los medios de comunicación en la República Dominicana. Es el ejemplo a seguir por nosotros, los que vamos una generación después que él, pero los que vienen detrás de mí también. Así que yo quiero aprovechar para felicitar a mi hermano Rodolfo Espinal y a ustedes que están entrevistándolo, porque están haciendo una gran labor presentando la obra de este señor ante quien me quito el sombrero. Rodolfo, un abrazo, hermano. ¿Comentario al final? Ya tenemos casi que irnos. No, comentario a Ponte. Trabajé con él en Radio Clarín, en Radio Clarín Internacional, desde los tiempos esos, hicimos una amistad inquebrantable. Onda Corta. Usted fue reconocido internacionalmente en Onda Corta. Así fue. Locutor más popular del mundo. Del mundo, con el programa que usted hizo. Amigos televidentes, el tiempo cuando tenemos un invitado de la altura de la voz de oro del turismo dominicano, como lo es don Rodolfo Espinal, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Primer intérprete dominicano a nivel internacional, reconocido por una corte de los Estados Unidos. Director general hasta junio pasado del Club de Leones Internacional. ¿Hay una imagen ahí, señor director? De la Asociación Internacional de Clubes de Leones. De Clubes de Leones. Eso también se nos queda con un pequeño video. Y también la parte importante de lo que es el acercamiento a la fe cristiana a través de la parroquia mediática San Antonio de Pado, en Gascue, donde usted es su mentor con las transmisiones y con los cursos de oratorio y maestría de ceremonias. Así es. Ya no están haciendo la seña de que debemos partir, profesor. Ha sido un honor compartir con usted este escenario. Y cortesía de nuestros amigos de Casa y Belice, le hago entrega de este presente. Ah, caray. Que espero que aquí está la funda. Ábralo, por favor, y enséñalo a la cámara antes que el señor... Ah, cómo no, cómo no. Bellísimo, bellísimo. Casa y Belice es la tienda por departamentos ubicado aquí en el centro de la capital de la República con el contacto 809-566-1629. Gracias a la administración de Casa y Belice por vestir de elegancia con esos gemelos a nuestro ilustre invitado de honor, el profesor Don Rodolfo Espinal. Serán lucidos con altura. Con quien hemos conversado sobre lo que ha sido su trayectoria en los medios de comunicación, en el turismo, en el mundo de la interpretación y en el mundo de las maestrías de ceremonias. Amigos, gracias por el honor que nos han concedido de estar con nosotros en esta entrega aquí en las reporteras en salud por Carivisión y por su segmento más turismo, La Voz del Turismo en la República Dominicana. Nos despedimos diciendo como siempre, por favor, buenas tardes y sonríe al turista. Las reporteras en salud Domi García Saleta En salud Programa de temporada